Es un trabajo que venimos haciendo con la Comisión Asesora de Discapacidad y quisimos hacer una serie de charlas, y en este caso son itinerantes, vamos recorriendo todas las instituciones, y se llaman Derecho a la Ciudadanía Digital. La idea es que los chicos utilizan continuamente las apps, utilizan las redes, y a veces sin tener en cuenta el peligro que hay detrás de esto. El grooming, el bullying, entonces a modo de prevención estamos realizando estos talleres y charlando con los chicos. La verdad que es una alegría enorme porque haber charlado con cada uno de los chicos, por ahora lo hicimos en Ayecana, en Girasoles, y tenemos futuras fechas. Así que la verdad que muy productivas, los chicos han interactuado, han contado sus experiencias, y la verdad que muy contentos porque justamente ellos son los protagonistas de cada uno de nuestros trabajos. Bueno, para las fechas próximas, ¿qué día y en dónde será? Bien, nos restan. Hicimos en Girasoles, en Ayecana, ahora nos resta en Codisco, el 10 de octubre, el 24 de octubre en Arcoiris, y finalizamos el 31 de octubre en Alpi. En Alpi, lo que hacemos es, Alpi nos abre las puertas de su institución, y nosotros ahí convocamos a todos los chicos que no están en instituciones, que están asistiendo a terapias individuales con profesionales, a los pacientes de los equipos de profesionales que trabajan en Villa con discapacidad. Así que esa fecha, digamos, va a ser más abarcativa. Bueno, ¿los chicos cómo se pueden anotar? Directamente con nosotros en la comisión, o con los profesionales, todos están incluidos dentro de la comisión, así que directamente hablando con sus profesionales que los inscriban, directamente van al día de la fecha a la reunión. Bueno, y también estamos con los protagonistas, ¿no?, de estas jornadas que se fueron dando. Bueno, ¿qué se puede comentar? ¿Cómo fue la experiencia? La experiencia fue linda, me gustó, muy interesante. Bueno, ¿qué aprendiste? ¿Qué te gustó de la charla? Las redes sociales, no compartir cosas en el Facebook, sería no mandar a gente que no conoces, y no dar teléfonos a cualquiera. Bueno, ¿te gustan las redes sociales? ¿Estás? ¿Cuál es tu favorita? Uso mucho el Facebook, el WhatsApp, y el Instagram, y también el TikTok. Bueno, seguimos aquí con los chicos. ¿Qué nos pueden comentar acerca de la experiencia de este ciclo de charlas? Bueno, me gusta estar acá porque es la primera vez en muchos años que estoy en la televisión, algo así. Y lo que dijo ella, es verdad lo que dijo, porque nosotros en el WhatsApp, en el Facebook, en el Instagram, hay gente que se hace pasar por nuestro, por ejemplo, los teléfonos fijos, se hacen pasar amigos, todo eso, y dice que está en Rosario, o San Nicolás, y le tengo que entregar la plata nosotros, y empezando con ese familiar, ese amigo o familiar que se hace pasar por ellos. Bueno, tener cuidado, prevención con estas situaciones. O sea, que hay que tener cuidado, y como dice la frase, nunca bajar la guardia. Muy bien. Y también, ¿qué nos podés comentar entonces acerca de esta experiencia y de este ciclo de charlas? Muy buena fue la charla. ¿Qué fue lo que más te gustó? Sí, cuando hablamos de las redes sociales, los cuidados, de que hay que tener cuidado, que no hay que tener personas desconocidas, de también, bueno, yo también tuve una experiencia con un grupo que sea cosa que no me gustaba, y bueno, bueno, eso. Bueno, ¿cuáles son las redes sociales que más te gustan, que más usás? Bueno, yo generalmente uso Tito, YouTube, Facebook y Spotify. Vos también seguidor de Canal 4, Diario de la Ciudad, ¿ves siempre ahí todo lo que vamos subiendo? Sí, yo lo veo por YouTube todos los días. Te veo a vos, a Marcelo Pellegrini, a Helio, todas las noticias veo. Por último, también para enviar saludos a todos los que te estén mirando. Saludos a mi familia, a mis amigos, a Codisco, a mis vecinos, y especialmente saludo a Shekan, a los que están encargados, a las maestras, a mis compañeros, a Leticia, y un saludo a Germán. Bien, por último, Jorge, tuviste una experiencia en cuanto a estafas, ¿qué nos podés comentar sobre esta situación? Bueno, yo tuve varias, por ejemplo, con promo de comprar una 4Ranger que me habían estafado varias veces en el Facebook, del Banco Galicia. Yo, por eso, tengo que tener mucho cuidado, y no entrar en ese tipo de estafa. Bueno, y a partir de estas charlas que fueron teniendo, ¿tenés herramientas para prevenir esta situación? Sí, lo tengo en cuenta. Tengo, uso esa herramienta que me dijiste, Llegar, las maestras, la maestras, y la maestras, y la maestras. Entonces,